Aquí estamos otra vez en Cherán, Michoacán, comiendo los famosos hongos. Estos hongos mi suegro fue y los pisco allá donde tienen los animales. Y ahorita Vero ya los comenzó a cortar en pedacitos chiquitos. Tía Nena ahorita fue a comprar chorizo. Y ahorita en esta estufa de leña lo vamos a comenzar a cocinar. Por favor, por favor les pido que se suscriben al canal. Darle like al video. Planale a la campanita para que reciban notificaciones cuando hemos subido un nuevo video. Y no se les olvide dejar comentarios abajo del video si se les antoja, si han comido de estos hongos. O que tipo de hongos han comido. Estos son hongos, creo que les llaman de trompa. Ya, se los vamos a hacer con chorizo. Nunca los hemos probado con huevo. A lo mejor con huevo también. Pero esta es una olla, esta olla está grande. Si miras lo ancho ahí están llenos. No sé si en la cámara lo puedes. Por ejemplo, ir a mi mano y ir al tamaño de este hongo. Y allá están calentando agua. Yo ya tengo mi taza de tecito aquí. Y ahorita no es momento de preocuparnos por el trabajo. Por nada. Nomás preocuparnos por qué tan rico y qué tan cocido van a estar estos hongos. Y les vamos a decir ya cuando estén listos, como a qué, más o menos a qué sabe. Pues yo les puedo decir eso, sabe bien rico. Sabe bien rico. O sea, no sé si... O es más. Pero nosotros en la familia, o sea, estábamos intentando esa receta de que estos hongos con chorizo. Pero si quieren probar algo así, les voy a dar, decir algo. Pero allá no encuentra estos hongos. Pero nosotros donde vivimos hay lo que se llama H-E-B. No sé si en el estado donde ustedes estén. O Walmart. O Walmart. Ahí venden unos hongos que se llaman champiñones de cabello, mushrooms, creo que se llaman. Algo así. Y son cafés y blancos. No son rojos como estos. Y nosotros allá donde vivimos nos acostumbramos también a comer los hongos que venden en Walmart o en H-E-B. También lo revolver o lo revuelve con chorizo. Y así no lo comemos. Hongos con chorizo. O a veces le pongo chorizo y huevo. Chorizo y huevo. Huevo revueltos. Y saben, pero bien, bien buenos y bien ricos por si no lo han intentado. Hay que intentarlo. Esta vez ya que nos tocó la... Pero mi favorito, el mío, es el hongo con el chorizo. El hongo con el chorizo le da un saborcito bien raro. Una textura bien rara. Y no usamos tanto chorizo. O sea, bien poquito. Porque este como que ya tiene el sabor. Sí. A como picocito. Así. Bueno. Ahorita vamos a ver qué más. Esta es la primera vez que lo voy a... Que lo voy a hacer aquí. No, pero tu mamá lo hace. Sí. O sea, ella, Vero. Es la primera vez haciéndolo. Pero mi suegra sí lo hace. Mi suegra los hace y saben, pero bien ricos. Y ahorita les voy a... No sé si lo voy a poder poner. Voy a tratar de grabar el foto y ponerle el foto aquí. Donde mi suegro va allá hasta la... Donde están los animales allá en la sierra. Y trae fotos de donde él mismo los está piscando. Y él los sabe escoger. Porque no cualquiera... Si lo tengo entendido bien... Tienen que saber qué tipo de hongo es. Sí, qué tipo de hongo es. Este no es el hongo ilusionante. El que ahorita está bien popular. Que te hace sentir... No, 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 no. Este es para llenar la panza. Ya terminó, Vero. A cortar todos los hongos. Y ahorita ya lo va a poner acá en la lumbra. En la lumbra. O acá. O a donde le pongo el hongo o acá. Ahí déjalo. Ahorita primero vamos a poner el chorizo. ¿Cómo lo? Quítale lo que lleve encima. La tripa. Ay, tía, nena. No creo que ella sabe quitarle eso. Sí, pues aquí es igual allá. No, este cuchillo no ayuda. Hay otro hijo nascido todo. Ese no. Hay otro. Este, mira. Pero. Bueno. Ese. Ya. Te ayuda. ¿No quieres un taco? ¿De viste? Bonito. Ya están cocinando el chorizo. Bueno. Escúchame, hija. ¿Cuál? ¿De qué abroto? Los tapitos se ven como. No. No. No lo hacemos ahí. Vamos a estar con esa. Estaba, como león del morito. Ya lo ve. Ya está ahí en la balanza. Así dejamos los platos vacíos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí estamos finalizando este video de hongos de puerco. Y déjales enseño como les explicaba ya que mi esposa los hace aquí. Aquí compramos unos hongos que usaste los dos paquetes. Estos hongos vienen enteros, se llaman Baby Bella Mushrooms Enteros. Estos los compramos por 2 dólares. Tu sacas la cuenta ahorita en el momento de haciendo este video. El dólar está como a 16.50 creo o algo así. Solo que garras vienen siendo 8 onzas, 227 gramos. Y estos nos valen aquí, lo repito, 2 dólares. Y luego el chorizo que utilizamos nomás fue un chorizo comercial. Lo que este viene siendo ese plato que miraron allá. Que no grabamos en como nos estábamos comiendo. Pero puedes utilizar esta receta, es hongos con tu chorizo específicamente. Este es el que usamos, viene en una tirita. Y aquí me va yo creo que 3.50. 3 dólares y 50 centavos. Por lo que es aquí. ¿Es lo que echaste todo? Lo que es aquí nomás. No es hecho como en casa, como quien dijera. O en un puesto o un carnicero específicamente que es nomás de fábrica. Y este viene siendo, lo repito, el plato de hongos con chorizo. Ahora, no tienen el color de lo que tiene el hongo de trompo. Pero si le da la misma sabor y la misma textura. Como si te estuvieras comiendo hongos de trompo de puerco. No más que allá, pues mi esposa, la familia de mi esposa. Afortunadamente estamos otra vez bendecidos. Que él va y los pizca él mismo. Ahora, no sé si grabé, si lo grabé. Lo pongo un pedacito en este video. O los que son de ahí de Cherán. Y quieren un plato así, tipo Cherán. O tipo, con comidas que normalmente, o como comen ahí en ese pueblo. Puedes comprarlos y comértelo en tu casa aquí en los Estados Unidos. Mi suegro va y los pizca él mismo. Los agarra. Él tiene vacas o la tía de mi esposa tiene vacas. Y él va y los cuida. Les dan el mando. Él y ella. Y en lo que está ahí arriba, él los pizca él mismo. Tengo una foto aquí donde está allá de pura casualidad. Estaba la guardia allá arriba en el cerro. Y se sacó unas fotos donde él está ya recién pizcada. Así se dice. Recién pizcadas de donde están creciendo. Y las tienes que saber escoger. Porque hay unas me imagino que igual que acá bien peligrosos y venenosos. Pero ya acabando este tema, este es el plato de hongos con chorizo. Pruébalo. Ojalá que les gustó este video. Suscríbase al canal si no estás suscribido a este canal. Darle like a este video si le gustó. Darle like a este video si no les gustó. Y no se les olvide planar la campanita para recibir nuevas notificaciones cuando hemos subido un nuevo video. Ya después de hacer todo eso, deja sus comentarios ahí abajo. Si o ven para atrás a este video y deja sus comentarios si lo probaron. Si les gustó este plato de hongos con chorizos estilo la usa. Adiós. Que Dios los bendiga. Nos vemos en otro video. Aquí ya me sirvió mi esposa. Nomás que yo lo puse en una tortilla. Y con el queso arriba que nos traímos de allá. Ya no los vamos cavando. Aquí está uno todavía entero. Y este ya va más que la mitad. Pero ya vamos a comer esto. Y que Dios bendiga lo que cae a la barriga. Te lo pongas buscando.